Todos me han pegado La espalda me han dado Y pensar que en casa de mi padre Todo lo tenía yo Entre pango y miseria Me encuentro atrapado Pero sé que todavía no es tarde Y me voy a levantar Me voy a levantar Me voy a levantar No moriré de hambre Si sé que en casa de mi padre Hay abundancia de paz Me voy a levantar Me voy a levantar Dios mío, dame fuerzas Tópame de tu mano Y ayúdame a llegar Mirando hacia el cielo Con mis brazos implorando Que me des tu abrigo Señor Pues estoy llorando Sé que en tu casa Sé que en tu casa Tendré alegría Curarás Curarás Las heridas Con tu amor Me devolverás La vida Me voy a levantar Me voy a levantar Me voy a levantar Me voy a levantar No moriré de hambre Si sé que en casa de mi padre Hay abundancia de paz Me voy a levantar Me voy a levantar Me voy a levantar Me voy a levantar Dios mío, dame fuerzas Tómame de tu mano Y ayúdame a llegar ¡Gracias!